En el evento de la escala se presentó Jeico, ya te dije. Y como Jeico, solo Jeico aburre, bueno pues, entonces invitó a su amigo, el de siempre, el de Abajo la dictadura, Alexander del Cabrera. Y empezaron a cantar esa canción que dice, Jeico, ¿dónde está Alexander? Alexander, ¿dónde es que está Jeico? Y en una improvisación de tiquitiquitaca tucuteco, Alexander delgado ha vuelto a repetir, ¡Abajo la dictadura! Mira, 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 mira. Y mira a los cubanos ahí en la escala gritando, y después dicen que los jóvenes cubanos no quieren cambio ni nada. Mira, Misha, lo volvió a decir, parece que vio lo que el Misha comentó.